Hola, ¿qué tal? Buenas noches, estamos aquí para Cancha Ecuador, previo al compromiso de la fecha número 2, donde el Emelec hace de local en su cancha contra el Macará de Ambato. Hoy hay variantes en el equipo millonario, teniendo en cuenta las ausencias importantes de Pedro Quiñones y de Osvaldo Lastra. En el arco, repite Esteban Andrés, el mejor arquero que tiene el equipo millonario y seguramente uno de los mejores del campeonato. Juan Carlos Paredes en la línea defensiva, junto con Jorge Guagua, Marlon Mejía y Oscar Bagui. En el medio campo vienen las variantes, Dixon Arroyo estará junto a Holger Matamoros, Matamoros jugador de generación que hoy estará acompañando un poco más al número 5. Por el costado derecho, Robert Burbano, regresa Fernando Luna al equipo principal, por el costado izquierdo, Ayrton Preciado, y adelante la presencia de Brian Angulo, el goleador del Emelec de la temporada anterior y que ya en este 2018 inició marcando dos goles importantes en el partido pasado contra el equipo del Nacional. Poco a poco está llegando el público acá hasta la cancha del Estadio Capuel. Vemos el calentamiento de Esteban Andrés, Adrián Bone, los porteros que tiene el Emelec. Vemos por el otro lado el trabajo de Adonis Pabón, que es la novedad para esta tarde en el equipo ambateño. No estará Espinosa en el arco, estará Adonis Pabón. Observamos acá la ciudad de Guayaquil, el sur de la ciudad de Guayaquil, algo hermoso que nos da esta cancha del Estadio Capuel. Una vista espectacular, la caída de la noche y cómo poco a poco las luces se van apoderando de la ciudad. Gracias.